Hola amigos y bienvenido al canal. La automatización y la domótica de las casas, desde hace años se hablaba de esta tecnología y de sus aplicaciones y la verdad es que a día de hoy lo podemos hacer de una forma muy fácil. Se apuesta por la automatización y la eficiencia energética, ahora que la factura de la luz nos preocupa mucho. No son pocos los que optan por buscar una solución fácil y sencilla para poder ahorrar en el consumo. En el hogar estos dispositivos nos ayudan a optimizar y ahorrar energía. Los dispositivos en el hogar tienen una gran importancia. Tenemos la posibilidad de automatizar diferentes acciones en función de una programación y eso es realmente interesante. El enchufe inteligente wifi es un dispositivo pequeño, aquí el tamaño sí que importa. Gracias a él podremos encender y apagar de forma local o remota cualquier dispositivo en nuestro hogar, estemos donde estemos. La calefacción, el aire acondicionado, el termo, el horno y un sinfín de electrodomésticos. Ya no se trata el encendido y apagado eléctrico sino al programarlo a unas horas determinadas. Yo puedo establecer el horario de funcionamiento en función a mis necesidades. Además, si disponemos una tarifa con discriminación horaria, podremos activar el dispositivo a esas horas que son más económicas. Por eso es importante controlar los aparatos eléctricos y una manera sencilla es usar estos dispositivos. Este dispositivo es uno de los más vendidos en Amazon y en tienda de iluminación. Este enchufe inteligente de la marca Energy es realmente interesante por las prestaciones que nos ofrece. Es muy importante que a la hora de comprar cualquier de estos dispositivos inteligentes tengas en cuenta estas recomendaciones. Muy importante que tenga una buena conectividad para que puedas conectar a la red wifi sin necesidad de hub o base. El tamaño es muy importante porque de esta forma podremos colocar varios dispositivos juntos. La carga es un concepto que debemos tenerlo muy presente. Este enchufe en concreto puede aguantar unos 3680 vatios. Con ello podremos conectar desde hornos, aire acondicionado, calefacciones, cafeteras y un sinfín de electrodomésticos. Una de las prestaciones realmente interesante y útil de este dispositivo nos muestra el consumo instantáneo y el acumulado de cada dispositivo que tengamos conectado. Desde el app completamente gratis podremos instalar, administrar y gestionar el enchufe inteligente desde cualquier parte del mundo. Tan solo necesitamos una conexión a internet. Esta app es compatible con los smartphones, android y ios. Además podríamos utilizar tanto el asistente de google como el de alexa por lo que podríamos enviarle comando de voz de una forma fácil y rápida. Su instalación es sumamente sencilla. A través de un código QR podremos conectar este dispositivo a nuestro teléfono. Para ello vamos a ver a continuación los pasos que tienes que seguir para configurar el dispositivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final, espero que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones. Debajo de la descripción del vídeo tienes un apartado donde tendrás mucha más información relacionado con este dispositivo inteligente. Además también tienes otro apartado para que te puedas comunicar conmigo si tienes alguna duda, alguna pregunta al respecto. Sin más, un saludo amigos.